Buenos días a todos Hoy toca Zasca Monumental Los pipas, los piperos son una clase de gente super tóxica Pero super tóxica Y ha venido un tío a marearme al canal Y no voy a permitirlo Vamos, vas a quedar en ridículo, champion Vas a quedar en ridículo, te pasa por ser un ignorante Lo que no puede ser es que vengas con tan poca humildad Con tanto descaro a darme clases a mí Yo si digo las cosas es porque las he buscado Y porque hablo con conocimiento de causa ¿Vale? Eso para empezar Y si yo te digo que puedes encontrar Game Pass al año por 60 euros Por 60 euros pues por ahí baila 60, lo puedes encontrar por 50, por 70 Depende de las ofertas que encuentres Pero por ahí baila la cosa Y ahora te lo voy a explicar Ahora vamos a leer tus comentarios y nos vamos a reír de ti Todos juntos ¿Vale? Lo que no puede ser es que vengas con esa superioridad Porque no te lo voy a permitir Ni a ti, ni a nadie ¿Vale? Como te llamas Robert Gómez Vega Pero te vamos a llamar Robert Gómez Verga ¿Vale? Verga Que eres un verga Pelaverga es lo que eres Vamos a leer tus comentarios Vas a quedar a la altura del betún Pero es que no solo es este Como este hay infinitos Porque son una secta Y mirad que yo vengo de Playstation Pero macho Abrid los ojos señores Abrid los ojos ya de una puñetera vez Que ya no sé ni cómo explicar las cosas Ya llega un momento que es hasta ridículo Menos de 60 euros un año Este tío no para de mentir Le digo Nada, nada Ahora te hago vídeo guapetón Ahora te lo explico yo No vas a venir tú a mí A decirme Que miento No te lo crees ni tú Y si te tengo delante Te lo explico de otra manera Campeón Si vas a seguir mintiendo Tú haz vídeos Tú haz esos malabares mentales Para que te salgan menos de 60 euros Al año Para jugar Call of Duty Digo Dame 60 minutos Malabarista Aquí lo mismo Ah bueno Que el tío me dice Que yo borro comentarios Algo me ha hecho por aquí Dice No borras comentarios Que queda muy feo De cara al público No, no Vas a quedar tú De cara al público Vas a quedar A la altura del betún Pero bueno Sale gratis Me dice No pagas suscripción Ja, ja, ja Otro paleto Es boxer Ja, ja, ja Otra cosita Pilarco El que se tire todo el año Jugando a Call of Duty Le sale más barato Comprarlo en PS5 Que jugarlo en Game Pass Ja, ja, ja Que fácil es desmontaros Normal que seáis El hazme reis de internet El problema es que venís De canales como Playton Taco Cabeza Piña El Abuelo Cagón Y toda esta gente Como el patético Que no tienen ni puñetera idea de nada Ese es el problema Que no saben ni leer Como tú Primero lee Infórmate Y si no No vengas con aires de superioridad A darme clases A mí A darme clases a mí Preguntas ¿Cómo que 60 euros? Te haces un poco el tonto Y yo te lo explicaré Te mandaré un texto Muy amablemente Y diré Pues mira Si haces esto Buscas aquí Buscas allá Hago un comentario ahí así Y yo lo he explicado Muy amablemente Pero no vas a venir tú a mí A decirme nada Porque de primeras te pego Un bofetón que te ha vio Eso pa' empezar Vamos a Vamos al lío Entiendo Que habrás ido al colegio Sabrás Dividir Multiplicar Y sumar Entiendo yo Y si no me la pela Me la pela Ya te lo explico yo Hay una cosa Que se llama conversión Y no lo puedo hacer en directo Porque yo tengo mi servicio activo Yo lo pago mes a mes Que me sale Mucho más caro Que si hacéis la conversión Cuando caduca Cuando caduca el servicio Podéis hacer la conversión Y podéis pillar un año Dos, tres años Creo que el límite son tres No lo sé Ahora mismo ¿Vale? Yo no lo hago Lo iba a hacer Pero no puedo Porque tengo el servicio activo La conversión antes era Uno a uno Quiero decir Tenías doce meses Hacías la conversión Te llevabas doce meses Ahora no, ahora es tres a dos Es decir Tres meses de core Se convierte en dos De última ¿Vale? ¿Cómo es la cosa? Que doce meses Vale Tres meses Dos meses Seis meses Son cuatro Seis meses Y seis meses Que hacen los doce Ocho meses Es decir Doce meses de Game Pass Core Cuando hacéis la conversión Tenéis solamente Ocho meses De Game Pass Ultimate Pero claro Ocho meses Hay que sumarle El mes De Game Pass Ultimate Que compráis Entonces son nueve meses ¿Cuántos saldrían Esos nueve meses? Entonces Cuarenta Más diez Cincuenta Tenéis nueve meses Pero vamos a ir más allá Porque eres un pipero Porque eres un pipero Y te lo voy a explicar Cuarenta Más Cuarenta Ochenta Lo que vale tu Call of Duty En Playstation 5 ¿Verdad? Tu Call of Duty Vale ochenta pavos ¿Verdad? No, es que una persona Que juegue solo Call of Duty En Playstation 5 Le sale más barato Que en Game Pass ¿Verdad que sí? Cuarenta Y cuarenta Ochenta Hemos dicho Que ahí comprarías Veinticuatro meses De Game Pass Core Como son ocho meses Por doce meses Dieciséis Por ochenta euros Tienes dieciséis meses De Game Pass Ultimate Pero no tienes dieciséis Tienes ochenta Y diez Noventa Por noventa euros Tienes diecisiete Meses De Game Pass De Game Pass Ultimate Es decir Solapas Dos Call of Duties Solapas Dos Call of Duties Por noventa euros ¿A ti cuánto te cuesta El Call of Duty Champion En Playstation 5? Ochenta ¿Verdad? Ochenta euros Muy bien A esos ochenta euros Campeón Le tienes que sumar Los doce meses De PS Plus Esencial El baratito ¿Eh? No vayas a gastar Los dineros ¿Eh? Pipero Mucho va a gastar dinero Pero luego no No compréis una puñetera mierda Vosotros si que no compréis Una puñetera mierda Vaya Setenta y dos Ochenta Más setenta Ciento cincuenta Y luego que no te compres Es que no te compres Nada más Ciento cincuenta Ciento sesenta euros Para jugar a un solo juego Pobretón Que eres un pobretón ¿Cuánto? Y esto es solo para doce meses ¡Jo! Y cuando acaben estos doce meses Cómprate el siguiente Call of Duty Y vuelve a pagar Setenta euros Champion Vuelve a pagar setenta euros Champion Que eres un champion Y sin juegos día uno Campeón Que eres un campeón ¿Cuánto le sale a un Xboxer? Ochenta Y diez Noventa Noventa Dieciséis meses De Game Pass Ultimate Con Call of Duty incluido Con todos los juegos día uno Y todo el servicio de Game Pass Por noventa euros El online Todo Lo tienes Todo Por noventa euros Así que cállate la puta boca Cállate la puta boca Que no tenéis ni puñetera idea Y yo no borro nada Eso para empezar Porque no tengo necesidad De borrar nada ¿Vale? Porque esto es la verdad Esto es la verdad La verdad Lo tienes ahí Lo tienes ahí Delante de tus narices Tío Delante de tus narices Cuarenta y cuarenta Ochenta Dieciséis meses Más el de Game Pass Ultimate Diecisiete meses Con la conversión Noventa euros Tío Noventa No llega a noventa euros Y me vas a decir Que es más barato En Playstation 5 Que tienes que pagar Ochenta euros del juego Y setenta del PS Plus Vas a venir tú A mi canal A decirme Cómo son las cosas Paleto Que eres un paleto Pero como este Infinitos Infinitos Pero por todos lados Infinitos Por todos lados No me da La gana Aguantar A pelabegas Como tú Lo tengo muy claro Las cosas son como son Y si yo hago un vídeo Es porque lo sé Y porque hablo Con conocimiento De causa Así que Vuelve a tu cueva Vuelve a tus canales A que te sigan Sablando Y a pagar 150 160 euros Para jugar a solo Un videojuego Que es el Call of Duty Venga champion Que en Game Pass Estamos servidos Y comemos De puta madre Chau Chau Chau